bienvenido raza a un nuevo vídeo pues pidió mister 4 compa así es compa estamos en guerra contra este gremio de mi obra vamos a ver compa ver cómo nos va WTF WTF Mm 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 nada mal we tiene una armadura alcanza de la armadura a este wey infantería sesgo 20 millones de asos le enviaron terror sagrado, conejo feroz viento de cola últimos lamentos lanza el horror conejo pícaro viento de cola al tío marco feroz terror sagrado hierro corrosivo y puño gigante compa cuando le mató casi nada verga composición de 1.2 más o menos nuestro atacó normal una buena composición no se ha creído mucho armadura ese wey lo hizo bien hizo bien compa a ver si le hacen otra casualidad así que hice lo de fin ya que andaba en esa fucking cuenta lo de los que no se hace ee no se hace nos dan no se hace bozo y es board y lo de fin con ellos y ser don de encargo tuve que salir dice es una cuenta que después tiene unos porcentajes más artefacto y todos los niveles 400 me levanté en vivo y entonces entonces tengo un total más entonces para andar free to play 159 450 niveles crisis gracias rápido dice al manchón 2 millones y todo lo normal y más falange con la infantería sacan raro esto loco está el patria albergente creo que son nuevos líderes de rally de brah por el que también estamos en guerra aquí ya no lo motiva ya estamos activos no sé si me quedé brah me mueva otro de mi hispano ahí con los camaradas voy a ver la otra racita y que me manda mensaje de repente como el peruano que dice que te interesa vida de solo otra para tu canal y que los comentes sería un buen contenido para tu canal dice el peruano pues sí wey pero no sé wey tiene que ser argentina que tiene de armadura pero el kbk de gracias por el baño para todos el vaso indio pues ya que comente la raza si quiere vídeo lo podemos narrar y ver qué tal está pero tiene que ser una sola otra solo trago de haber escrito un saludo a su ii le estaba poniendo a uno que que se podía enseñar las tropas a uno de compañeros del año pero se cambia de nombre cada rato ya me di cuenta así que no creo que no debe haber ningún problema a ver segundos 2 2 4 4 5 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 doble rally no voy a poner el primero pero vamos a adaptar de una vez la marca su libro ok 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 a ver que mau verga buena 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 vamos a ver que pedo let's go nada territorial minuto no llenan a ver si alcanzan hay en arbor chamba la cuerdo ¿O qué fue? Ah, está guardando Ni modo, bro Canceló mejor Canceló mejor